La animación es un género muy complejo y extenso. Puede abarcar tanto animación 2D, 3D, stop motion, entre otras. Siempre en nuestra vida hemos sido inspirados o guiados por diferentes historias contadas por este medio. Ya sean caricaturas como Dora la Exploradora, los Teletubbies, Hora de Aventura… Pero de igual forma, ese tipo de arte no es exclusivo nada más para la audiencia más joven. Hoy en día podemos encontrar pequeñas joyas que diversos directores prefirieron plasmar en animación, ya sea para poder crear un mundo nuevo, el cual no pueda ser logrado o contado en los medios tradicionales, aunque hay muchos que cuentan historias sencillas y que podrían ser especialmente íntimas. Así que el día de hoy les presento 7 proyectos animados que tal vez no conocían, así que si tienen otros en los cuales les gustaría que me enterara, por favor déjenme en los comentarios, que los leeré siempre. Así que, empecemos. Llegó un día en la vida de Alice, en que la imaginación y la fantasía dejaron de protegerla de la realidad en la que vivía. Hasta que un día descubrió una nueva forma de escaparse que cambiaría toda su vida para siempre. Creado por Eliana Fernández y Sofía Caponeto, nos presentan un pequeño corto de animación stop motion sobre una niña que cansada del mal ambiente en su casa descubre cómo su imaginación y el dibujo puede ser un gran escape para su mundo de fantasías. Si les gusta el stop motion y las historias interesantes, les recomiendo este video, la verdad está muy bueno, es bastante corto y les va a dejar un gran sabor de boca. El regalo es una historia de una pareja común y corriente, cuando él le entrega una pequeña esfera que saque de su pecho. Ella no puede separarse de su nuevo regalo, incluso después de que se separan. Ganador de múltiples premios internacionales, que nos delita con una historia simple envuelta con una animación 2D tipo cartoon. Animado y dirigido por Julio Pott, nos presentan una pequeña historia que nos demuestra una analogía del proceso de ruptura de una pareja. Es un cortometraje muy agradable y que nos deja pensar mucho con su final, así que les recomendaría mucho ver los comentarios del video del cortometraje. La verdad, cada quien tiene su manera de interpretarlo y su manera de vivir el momento. Creo que el amor emite la luz a partir de pequeñas cosas y vive en formas que fácilmente podemos pasar por alto en nuestras vidas diarias. Así que trabajo para encontrar pequeños momentos de parejas enamoradas y plasmarlos en ilustraciones y animaciones. Hecho por Pyong, una gran ilustradora que es conocida en redes sociales, nos cuenta en el mini capítulo los diferentes momentos de una pareja, en donde se entrelazan y se refuerza ese amor que tienen. Se lo recomiendo mucho. A veces, el gran amor se puede encontrar en las pequeñas acciones o momentos de esta vida, así como en esos pequeños cortos. Lake y Luca son gemelos, aunque son hermanos, ellos se odian a muerte. Un día después de clases, su rivalidad entre hermanos se sale de control. Cortometraje, dirigido por Michael Taich, nos narra en esta interesante animación 2D digital, cómo estos gemelos llevan muy lejos su enemistad, que los hará cuestionar cuál es la mejor manera de vivir entre los dos, cuando uno de los dos sufre un grave accidente. ¿Desearía ser yo? ¿Cuál de los dos llegará a tardar a clases? Un increíble thriller con toques de terror y suspenso, que los dejará intrigados por la historia y su gran final. Bueno, en realidad este no es un corto, es más una animación para un video musical de la banda Stacks in the Sun, que nos narra la vida de una persona de la República China en su gran carrera para ser un piloto, y así llegar a la luna. Todo el esfuerzo y tiempo perdido solo para llegar a su gran sueño. Cuando sucede algo que ni él se pudo imaginar, perderá toda su motivación pero con un último rayo de esperanza lo hará saltar sobre los cielos para lograr sobrevivir. Animación hecha por Alexis B. Mount, que igual que ha hecho otras animaciones para el grupo, nos entregan una buena combinación de música y animación de gran calidad, que nos da un resultado interesante para este tipo de videos. Matt, cansado del sofocante encierro en su casa, sale al balcón para fumar un cigarrillo, cuando se percate de una misteriosa chica al otro lado del lago, que le habla. Historia sencilla sobre cómo alguien asocial puede conectar con alguien a través de mensajes cortos y gestos, y cómo esta conexión puede atravesar la distancia. Al final, él tendrá la opción para romper esta distancia, pero ¿qué hará Matt? Corto creado por Anya Martin, nos deja un gran mensaje y reflexión. Les recomiendo darle unos 5 minutos para verlo, y leer los comentarios de cómo algo tan simple puede conectar con muchas personas que se hagan sentir identificadas, e incluso abrirse a expresar sus problemas y sentimientos. La verdad, una animación que nos da un gran mensaje sobre los problemas que tiene la gente, común, que pueden pasar casi todos los días, con una animación perfecta, delicada y bien estructurado, nos dejan este tipo de cortometrajes que vale la pena. Corto, realizado por los mismos creadores del regalo, nos trae una historia sobre un escritor famoso que se siente perdido, y no consigue salir de su bache. Lo único que piensa es que se le acaba de usar su arte, hasta que le llegue un paquete que le cambiará la vida. Esta animación nos relata lo duro y difícil que es el poder encontrarnos a nosotros mismos, el tener un objetivo, y si es que logramos algún día tenerlo. Cada quien vive de manera distinta, cada quien tiene sus sueños o aspiraciones, y tan solo con la influencia o el empujón de alguien, podemos dar ese gran salto de seguridad. Este fue de mis cortos favoritos y el gran motivo para hacer este video. Me dejó mucho que pensar, la verdad, y me sentí un poco identificado con algunas partes del video, así que se los recomiendo 100%. Bueno, ese es otro extra que les dejo en realidad. Este es un video musical de la banda llamada Siames, de origen argentino. Nos narra tres historias que son contadas al mismo tiempo, que se terminan relacionando al final, de cómo esos protagonistas los persiguen, unos entes en forma de lobo. No importa donde estén, donde se escondan, el lobo siempre los encontrará, y hartos de huir posiblemente de sus problemas, deciden enfrentarse cara a cara contra el miedo, en contra del lobo. Animado por el estudio Rudo, nos presentan un video en blanco y negro, con toques de coloración roja, que podemos decir que tiene un estilo anime, como sus demás videos para la banda. Igual, denles un chance a la banda, que cada canción que sacan intentan hacer un video experimental de este tipo. La verdad, muy buenos videos, y su música es muy pegadiza, y pega muy bien al oído. Se los recomiendo 100%. De la pluma al papel. Una dulce anciana no puede encontrar las palabras correctas para plasmar en su carta, pero cuando le prestan una pluma a un joven desesperado, son más las palabras las que se escapan. Dirigido por Mike Ingonsnik, nos presenta una dulce y tierna historia, de cómo los recuerdos vienen y van. Algunos desaparecen, otros vuelven por ratos. Todo se entrelaza, y se pueden olvidar en un segundo, pero el amor nunca se olvidará. Una historia sobre los recuerdos del pasado de una pequeña anciana, que solo intenta recordar el nombre de su amado. Una historia triste y conmovedora, que te hará sacar una pequeña lágrima, y te hará pensar en el mayor problema que tienen los adultos mayores. El Alzheimer. Y con este, sería el último corto de este video. Espero que les haya gustado. En la parte de la descripción, les dejaré todos los links para que puedan verlos. Y sin más dilación, este fue el video de esta semana. Cualquier duda, comentario o sugerencia, déjenlo en los comentarios por favor, que estaré atento a ellos. Mi nombre es Cede Ruiz, espero que les haya gustado este video, y próximamente nos veremos pronto para otro video. Hasta la próxima. Chao.